Nadie me ayudó cuando no tenía nada En recuerdo cuando de hambre me moría Nadie se acercó cuando necesitaba Siempre firme luchando por la familia Y aquí sigo reviviendo viejos tiempos Recordando cuando andábamos de perros Le chingue, le batalla y no se me olvida Yo sé bien de dónde vengo Nadie va a enseñarle el padre nuestro al cura Soy punta del tren que no les quede duda Hay palos que quieran atorarle Nadie va a venir a pisotearme Nadie sabe más quién jala la carreta Hay dos días que quieren pero aquí se sienta Nadie va a equiparme lo ganado Es mejor que se anden con cuidado Si lo digo es porque traigo los pelos De la burra en la mano Y esto va a ser Rosario, Sinaloa, Don Chuy Y puro calibre cincuenta Nadie me enseñó, yo solo fui aprendiendo De la escuela de la vida estoy graduado Nadie me ayudó, nadie me echó la mano No ocupé débules, yo solo salí nadando Ahora tengo todo lo que un día quise Nadie me dio nada, yo solo la hice Del pasado no me olvido porque me dejó muy buena cicatriz Nadie va a enseñar el padre nuestro al cura Soy punta del tren que no les quede duda Hay palos que quieran atorarle Nadie va a venir a pisotearme Nadie sabe más quién jala la carreta Hay dos días que quieren pero aquí se sienta Nadie va a quitarme lo ganado Es mejor que se anden con cuidado Si lo digo es porque traigo los pelos De la burra en la mano Adiós Salrados Nadie Adiós Gracias por ver el video.